¡Hey! ¿Qué tal mis panes? Espero que estén pasando un excelentísimo día, campeones. Mi primera victoria en Warzone Mobile. Sí, un juego que aún no sale y que yo estoy empezando a traer contenido de la versión beta. Esto no es un juego completo, estoy usando una VPN para poder ingresar y que ustedes puedan disfrutar de lo que ya se viene. Y la verdad que prometen mucho y tengo fe de que este juego la va a romper este 2024, así que nosotros adelantándonos, trayendo contenido de Warzone Mobile, y te voy a invitar a ver esta partida que está muy, pero muy interesante. Deja tu poderoso like, suscríbete, activando la campanita y lo más importante, disfruta y comparte este pedazo de video con los vana. ¡Vamos allá! Vamos a darle otra. Vamos a seguir iniciando. Vamos a seguir iniciando. Que me tome, que va rápido. Casi me la llevaba, ¿viste? Casi me la llevaba, lo dejé con caballones. Faltaba un cambio de arma ahí y tú lo malo. ¿Me vuelvo a Chile o Australia? Chile, 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 porque es la más cercana. No, Australia, te vaya muy el pin alto. Muy bien, soldado, marzo, punto de descenso para tu equipo. Voy con todo, voy con todo. No, se agarró arma, se agarró. ¡El movimiento! Dame arma, dame arma, dame arma, dame arma. Ahora sí. ¿Qué pasó? Yo vengo del Free. ¡Míralo! Vamos a hacer la ejecución. ¡Uy! ¡Qué carajo! ¡Ay! Me están siguiendo yo, aplicando la que aplico en todos los juegos. Escaparme. Es que no he recargado mi arma. Ahora sí. ¿Quién me estaba buscando? ¿Quién me estaba buscando? Problema. Lo necesito uno. Uy, qué arma para buena. Está roto este men. ¿Dónde fuiste? No, ya, valió mal. De nuevo tú, mano. Te vas a curar. A ver, dejo que te cures. A ver, curate. Ay, adiós. Ese va a venir bravo. Oye, se ve hermoso el gráfico. Bueno, es que aún ni siquiera vi lo que me ha visto. Oye, está buena esta, pero... Ahí vienen como tres. ¿Cuál es el problema? No lo sé. No tengo arma. No tengo balas, digo. A ver. ¡No! No, 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 no. Cúrate, 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 cúrate. Que son como cuatro ahí, mira. No tengo balas, m***. Míralo Uy lo bajé con la última bala No es que yo si Yo si un bárbaro No es que no tengo bala ya A ver Ayúdame chavito Me pago Este tenía bala Este hay uno al frente Te vas a escapar Te vas a escapar Vas a correr Persíguelo ¿Usted que corre ese perro? Míralo Carga mi arma por si acaso No hace que se me descargue juntamente Definitivamente hoy no es mi día Ay pobrecito Pobrecito Se estaba curando Uy No Eliminé uno Guauca cover Ahí está el otro No hay lleno de pregando Este huele es real Gas acercándose Gas acercándose Ah lo mataron Imbécil ¿Te crees muy gracioso? Hay uno arriba Creo Te vas a curar Te vas a curar Te vas a curar Ando insano Lo que Ando insano Eliminé uno No hay lleno de pregando Pero vino mi compa Eh 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 Ya lo maté Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vamos a buscar problemas Vamos a correr Vamos a correr Vamos a buscar problemas no brinca tanto la mirilla saben o sea está bien no es preciso voy 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 reprimiendo disparando mira 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 se va se va se va se va se lanzó ya we por favor jajajaja que pendejo te mueres porque te mueres te mueres por zona ahora te mueres intoxicado el tipo se lanzó como un trapo vieron así vieron ay gg oye primera victoria no 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 muy buena muy buena primera victoria del canal el Watson Bowl nada mal gg otra cosa este juego ya con gente rando ni siquiera son mis compas ahí estoy yo mira precioso 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 precioso